Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio en el que repasamos las principales noticias que nos deja esta semana, tanto en el Bajo Aragón Histórico como en las Cuencas Mineras. Y comenzamos en Alcañiz porque los abogados y procuradores del turno de oficio se han concentrado en los juzgados de Alcañiz para protestar por el recorte del 40% en la partida de justicia gratuita. Piden al Gobierno de Aragón que dé marcha atrás y mantenga la partida de 5,7 millones y también aprovecharon para reivindicar la necesidad de un tercer juzgado. Por otro lado, el presidente Javier Lambán se ha comprometido a declarar la cuenca minera turolense como zona estratégica tras una reunión mantenida con la Mesa Ciudadana de la Minería. El Grupo Popular de las Cortes de Aragón ha pedido oces inmediato del exdiputado de Izquierda Unida y exalcalde Luis Ángel Romero, contratado en el Instituto Aragones de la Juventud como director del espacio Baltasar Gracián. Los populares aluden a un informe en el que se cuestiona su nombramiento. Y Alcañiz va a contar en los próximos meses con un área de servicio para autocaravanas y también con un parque para perros. Por otro lado, la comarca del Bajo Aragón Caspe ha decidido permanecer en el consorcio agrupación número 7 dos años más tarde de solicitar su marcha. Y por último, les informamos de que Espuña ha solicitado una parcela al Ayuntamiento de Utrillas para ampliar sus instalaciones en esta localidad. Y antes de comenzar, les dejamos con recomendación de Yolanda Tello. ¿Buscas la máxima deportiva 10 kg en carretera? No busques más, está en el nuevo Kia Sportage. Su diseño y características harán girar cabezas, pero no solo verás la diferencia, la sentirás. Un subcompacto renovado, mejorado en todos sus apartados. Las expectativas son muy altas, pero no defraudarán. Es la búsqueda de la perfección. Gracias Yolanda por tu recomendación. Y comenzamos hablándoles de reciclaje, porque los niños alcañizanos están aprendiendo esta semana a cómo reciclar los envases. Y por eso hemos aprovechado para salir a las calles de Alcañiz y preguntar, ¿ustedes reciclan? Y sobre todo, ¿lo hacen correctamente? Los contenedores de reciclaje son amarillo, verde, azul. En casa se puede reciclar el vidrio, el papel y el plástico. Pues mira, yo reciclo las chapas de champán, hago cojo y soldo, y hago, por ejemplo, motos, hago sillas, hago, por ejemplo, tortugas. Pues en casa reciclamos con bolsas, una para el papel, otra para el plástico y otra para lo que sobra. Es importante reciclar porque no contaminamos y porque podemos reutilizar las cosas para no contaminar. A ver, en casa es un poco complicado porque tienes que tener los cuatro recipientes y a veces la verdad es que pasamos un poco, pero vamos, lo intentamos hacer. Y luego las botellas las tenemos en una bolsa fuera, en la terraza, para que no huelan. En el contenedor azul yo metería las libretas que ya no uso, pues el cartón de algún envase. Pues a ver, en la exposición se aprende sobre todo a cómo es la gestión de las basuras en el ámbito doméstico y luego el ciclo de vida de los envases. Desde que empiezan en los comercios, luego pasan a las casas, a los contenedores de recogida selectiva en los municipios, y luego cuál es el tratamiento que se les da a los residuos una vez que se llenan los contenedores y van a las plantas de clasificación y los convierten en productos nuevos con el reciclaje. En Aragón se reciclaron en el año 2014 más de 39.400 toneladas de envases domésticos, una cifra muy superior a la media española. Y es que los aragoneses reciclamos mucho y bien, pero aún queda mucho por hacer para que todos los hogares separen los residuos. Para ello, la muestra busca concienciar a los visitantes sobre la importancia que el reciclaje tiene para el cuidado del medioambiente. Así que si tiene dudas sobre cómo separar los residuos y aún no ha visitado la exposición, puede hacerlo hasta el viernes 18, de 10 a 2 y de 4 a 6 en el antiguo mercado de Abastos de Alcañiz. ¡Gracias por felicitar! ¡El puerto se nos dará! Y un armonioso estrondo llenará las calles de la Puebla de Ijar este fin de semana. Más de 3.000 tambores se van a dar cita en las jornadas de convivencia de la Ruta del Tambor y del Bombo. También encuentro en Tamboas y en el Bajo Aragón Zaragozano. La localidad del Bajo Martín se convierte en la anfitriona de la 41 edición en un acto que se va a prolongar durante todo el fin de semana y que hará retumbar a todo el territorio. En este año, la figura del pregonero recae en el cantautor Joaquín Carbonell, mientras que el tambor noble se otorgará al Grupo de Tambores y Bombos de la Puebla, así como el premio redoble al informativo local Valdezafán. Tras la entrega de estos galardones, el sábado se llevará a cabo la inauguración de una exposición de carteles de la Ruta y se realizará la tradicional cena de hermandad. Con la medianoche, los asistentes darán rienda suelta a su pasión por los redobles. La actividad continuará el domingo con un desfile de todas las cofradías. No es la única cita del territorio con el tambor. En Ayosa también se celebrará el sábado la exaltación de tamboas, mientras que Maella acoge la 18ª edición del encuerto de tambores, bombos y cornetas del Bajo Aragón Zaragozano. Y muy buena iniciativa la que están desarrollando los institutos de IJAR y Maella, que invitan a denunciar el acoso escolar a través de dos cortometrajes. Durante este mes, en el canal de YouTube de Sares Aragón, se pueden visionar los trabajos de Cine y Salud, un certamen que desde hace más de una década convoca al Gobierno de Aragón para los escolares. El Instituto Pedro Line Entrargo de IJAR aborda el acoso escolar. El trabajo se llama Contigo, si puedo, y en apenas seis días superó las 7.000 visitas y va sumando. El cortometraje acaba convertido en videoclip. Este mismo tema ha elegido el Instituto de Maella con el corto El Cambio. El centro participa por partida doble y en Gracias hablan de los trasplantes de órganos. En abril se conocerán los ganadores de las distintas categorías. De momento, cada visita a los vídeos va sumando. No sé defenderme. Si lo hubiese plantado cara desde el principio, quizás él no hubiese llegado tan lejos. Pero esto está durando demasiado. Y yo no me atrevo a decir nada, porque le tengo muchísimo miedo. No sé cuándo acabará esto. Y hoy en los deportes el plato estrella es el voleibol. ¿Se le dará bien a nuestro compañero Javier Vilche? Pues como pueden ver, aquí estoy rodeado de estas chicas que son parte del equipo infantil del Club Bolivol Casalcas de Alcañiz. Un equipo que está disputando ahora mismo la final provincial. El pasado fin de semana lograban vencer en Teruel 3-2. Y este sábado van a tener que jugar aquí en Alcañiz para intentar pasar a la final de la comunidad aragonesa. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estáis preparando esta final? Cuéntame. Pues estamos entrenando muy duro para ver cómo... porque es un equipo fuerte. ¿Ganasteis 3-2 en Teruel? ¿Fue una sorpresa o no? ¿O lo merecisteis? Empezamos perdiendo, pero luego remontamos entonces... ¿Y ganasteis 3-2 al final? Sí. ¿Firmarías por ese resultado el sábado en Alcañiz? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y luego? ¿Si ganáis? Pues a jugar contra Zaragoza. Contra Zaragoza. Y de ahí ya, otro saltito y nos vamos a la capital de España. Sí. ¿Vale? Bueno chicas, pues que tengáis mucha suerte, ¿vale? ¿Nos animamos? Venga, vamos adelante. Vosotras. ¡Casalcas! ¡Bien! ¡Casalcas! ¡Bien! ¡Casalcas! ¡Bien! 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 Este fin de semana. También tenemos marcha senderista el domingo en Lledó. Y en Los Olmos tenemos carrera cross escolar. Y los veteranos del Tragamillas se nos van a Caratayud a disputar el Campeonato de España de Atletismo. ¡Mucha suerte para todos! Y otra cita importante es el Campeonato de España de Autocross que se va a disputar este fin de semana aquí en Motorland con los mejores pilotos nacionales de la especialidad. Vanidad de actos deportivos este fin de semana, Lucía. Y este fin de semana, numerosos actos, pero sobre todo, saquen sus palillos y sus mazas porque tocan tambores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Hoy viernes, en el Teatro Municipal de Alcañiz, actúa Manolo Rollo para finalizar el mes de la comedia. En el Museo Juan Cabré de Calaceite se inaugura la exposición fotoperiodística Féminas de Victoria Rovira. ¿Quién no disfruta escuchando un cuento? Y mejor todavía, ¿quién no disfruta contándolo? En el Teatro Municipal de Alcañiz, la quinta maratón de cuentos este sábado. Además, lo recaudado será para la Fundación Albada de Alcañiz. Este sábado, también en Alcoriza, Mercastoc. El domingo, concierto de Semana Santa en Alcañiz, llevado por el Grupo de Iniciación de Coro de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos en la Iglesia de Escolapios. Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Este fin de semana, jornadas de convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo en la Puebla de Ijar. Tamboas en Ayota y concentración de tambores, bombos y cornetas del Bajo Aragón Zaragozano en Maella. Y en cartelera, en Caranda, pesadillas para los más pequeños y también el Renacido. Lucía, como ves, un fin de semana para no pisar tu casa. Pasen muy buenos días y sobre todo, recuerden, sean felices. Y en principio, todos estos actos no correrán peligro porque parece que no hay precipitaciones este fin de semana. Nos lo cuenta Javier de Luna. Hoy nos encontramos en la Portellada, famosa por su buen aceite de oliva. Vaya ciercera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sigue este tiempo ventoso, sigue este tiempo frío, fresco, para la época del año en la que estamos, pero por otra parte, bastante normal. Tenemos unas sensaciones térmicas más bajas incluso que las que tuvimos en diciembre y en enero. Y para este fin de semana, la tónica va a seguir igual. Vamos a continuar con estos cielos despejados o parcialmente nubosos. Nos despedimos de precipitaciones. Tenemos ante nosotros un fin de semana con tiempo seco. Y las temperaturas, aunque sí que hoy han subido un grado respecto a ayer, se mantendrán en la banda baja, máximas en torno a unos 12, 13, 14 grados en los lugares que más. Y continuará este cierzo, sobre todo en las zonas más próximas al Valle del Ebro. Sí que es cierto que ya a última hora del sábado y el domingo puede pararse ese viento cierzo del noroeste, sobre todo en las zonas del Matarraña, en el Maestrazgo y en las cuencas mineras. Ello hará que por la noche la temperatura caiga por debajo de 0 grados, pero no esperamos grandes heladas en cualquier caso. Y para finalizar, un refrán que no destaca precisamente por su belleza, pero que dice que marzo marceador, un día frío y otro calor. Que pasen un buen fin de semana. Guarda muchas sorpresas en su interior para que centres toda tu atención en la carretera. Yo me quedo con su diseño, seguridad y sus 7 años de garantía. Muchas gracias Yolanda. Pues hasta aquí un día más. Les recordamos que pueden vernos en www.lacomarca.net y también en lacomarca.tv. Que pasen un buen fin de semana.